Aquí estamos viendo además que andan en abanico, en largo, ¿de acuerdo? Esto hay que intentar no hacerlo cuando vas caminando, sobre todo por desierto de piedras, ¿de acuerdo? Lo que se hace normalmente es, se camina en línea. ¿Por qué? Porque normalmente entre piedras, en zona desértica, suele haber víboras entre las piedras, ¿de acuerdo? Si tú caminas en línea recta, el porcentaje de posibilidades de pisar cerca de una piedra donde te pasa una víbora y te pique se reduce. Si yo voy en abanico, voy en ancho, todo el mundo asume ese porcentaje. Si yo voy en fila, el que asume el porcentaje nuevamente es el primero, que es el que va adelante y es el que tiene más riesgo de picada, ¿de acuerdo? Entonces en zonas desérticas y tenemos que hacer ruta, siempre intentaremos ir en línea. Porque así el que asume riesgo siempre es uno, que normalmente va avisando si hay un hueco o cualquier peligro y va caminando. Es el que absorbe esa peligrosidad y eso se puede ir haciendo relevos, ¿de acuerdo? Nunca andaremos en abanico, sino siempre en línea recta, en fila.